El panorama. Tras el resultado de la noche del jueves, toca ahora pagar las facturas. Y el renacido Pedro Pablo Kuczynski tendrá que hilar muy fino para que la más costosa no le salga a un interés demasiado alto. Hablamos del indulto al expresidente Alberto Fujimori, sentenciado por delitos de lesa humanidad. Han votado a favor 78, señores, pobrecitos. Para nadie es un secreto que esta variable estuvo más que presente en la ecuación que permitió que 10 fujimoristas, integrantes de Fuerza Popular, se abstuvieran en la votación que definía su vacancia. Un momento político sin precedentes y que en el trascendido tiene como inminente la posible salida de Fujimori de los predios del penal de la Diroes. Yo creo que el indulto te abre una caja de Pandora, porque no sabes bien si el presidente Fujimori, ayer habían rumores de que él personalmente había hecho las llamadas a los congresistas para que se abstengan. Entonces no se sabe si el presidente Fujimori realmente va a salir solamente para ir a su casa, o si más bien va a disputarle el liderazgo a Keiko. ¿Y cómo va a tomar Keiko eso? Entonces es de verdad que uno no sabe bien qué puede pasar. El documento que se ha exhibido en redes no ha llegado a la Comisión de Gracias Presidenciales. Y quiero reiterar, los indultos no se negocian. Esto es lo que decía la primera ministra Mercedes Araos el jueves en medio de la caldera que era el Parlamento. Araos respondía de esta manera a la publicación en Twitter de un supuesto documento de la Junta Médica que recomendaba el indulto a Fujimori por razones humanitarias. Todo esto en medio del debate de la vacancia presidencial. Se mostraba solo esta página en donde figuraban las firmas de los integrantes de la Junta Médica, pero no se especificaban fechas ni mucho menos nombre del paciente. En Twitter, el Ministerio de Justicia señaló que un documento como este con el nombre de Alberto Fujimori no se encontraba ni en el despacho ministerial ni en las oficinas de la Comisión de Gracias Presidenciales. Para ellos no existía. Sin embargo, la Unidad de Investigación de América Televisión consiguió el documento completo. Lleva por fecha 17 de diciembre pasado. La Junta Médica Penitenciaria realizó la evaluación ese día y determinó que Fujimori padecía de hipertensión arterial crónica, cardiopatía hipertensiva, cáncer de lengua tipo carcinoma, trastorno depresivo, entre otras cosas, por lo que se recomendaba el indulto humanitario. La Unidad de Investigación también ubicó a los médicos que hicieron la evaluación, pero estos no quisieron declarar. ¿Lo firmó o no lo firmó? Nada más. Estos procedimientos, todos tienen reglas de juego en los cuales no hay ninguna capacidad de intervención. Son fórmulas, formularios que se exigen para un cabal cumplimiento para cualquier tipo de indulto. En lo que va del año, el Ministerio de Justicia ha recibido 43 solicitudes de indulto a favor del expresidente Fujimori. 39 de estas fueron desestimadas y se sabe que 4 siguen algún tipo de trámite regular en el Ministerio. Una de estas fue presentada el 18 de este mes por el propio Fujimori, según ha referido el diario El Comercio. El presidente Kuczynski otorgará el indulto a Alberto Fujimori por más que Araos niegue cualquier tratativa. Si fue parte de la negociación con Kenji Fujimori y los Fujimoristas que se obtuvieron de votar la vacancia, el tema parecería tener poco tiempo para su resolución y las formas quizás también importen poco. El gran problema con haber manoseado el tema del indulto y también hacerlo parte de la negociación es que si es que se echa para atrás al final el señor Kuczynski, va a quedar muy desacreditada su palabra que ya está muy venida a menos. Entonces, el gran problema en haber lidiado con el tema del indulto de este gobierno ha sido que no ha tenido una posición clara y que cuando ha sido confrontada con los medios de comunicación ha tenido respuestas ambivalentes y entonces esperemos que en adelante ya el presidente tome una decisión y le brinde el sustento político que requiere, sea en el sentido negativo o en el sentido positivo. Según algunas fuentes cercanas a Palacio, actualmente existen tres posiciones en torno al indulto en la interna de un gobierno que entiende que tiene que mandar señales después de lo que le ha pasado. Un sector recomienda que el indulto se dé a la brevedad posible. Es decir, en estas fiestas de fin de año. Otra vertiente recomienda que esto no se dé tan rápido y que coincida con un momento como la visita del Papa Francisco. Otro sector plantea patear el asunto para Semana Santa del próximo año o incluso para los días mundialistas de junio. Ahora se hablaba de Navidad, ahora se habla de Año Nuevo, se habla de la visita del Papa. Yo creo que lo peor que puedes hacer con la expectativa de una persona es manosear el tema. Entonces yo creo que una vez que se toma la decisión, que se haga. Llegue como regalo de Navidad o para acompañar las noticias desde Rusia, semejante decisión podría provocar una nueva crisis política y social para el gobierno. Evidentemente el antifujimorismo interpretaría esto como una traición por parte de PPK, a quien han ayudado en más de una oportunidad. Ahí lo complicado es cómo le explicas a ese sector que votó por Kuczynski, por una, por básicamente porque si ponías un panetón y al frente a Keiko votaban por el panetón, cómo le explicas esta decisión, ¿no? Y si no la sabes explicar bien, si no sabes acercarte a las víctimas y darle ciertas satisfacciones, si no hay algún algo, algo, algo que sustente esta decisión es bien complicado, ¿no? En el caso del señor Fujimori, evidentemente, el darle un indulto tiene connotaciones políticas, es una persona acusada por violaciones de derechos humanos, hay víctimas, los familiares de estas víctimas están vivos, entonces van a requerir alguna explicación. Eso sin contar lo que provocaría el interior de Fuerza Popular y los fujimoristas. Ya Héctor Becerril, en Caliente, ha dicho que el papá de Kenji y Keiko alienta la corrupción al haber llamado supuestamente por teléfono a los congresistas para que se abstuvieran, solicitándoles que piensen en su indulto. Creo que el cálculo de Keiko va por que esta no sea una decisión política, sino que es una cuestión jurí, que respete todos estos procedimientos que a veces se le exigen. Sin duda, si ella está pensando como política, la presencia del padre va a hacer que su poder sea puesto en cuestión. ¿En términos políticos no le conviene? Yo creo que pone en cuestión su liderazgo, ¿no? Sin duda tener al padre afuera es un problema de su liderazgo, ¿no? Los 61 votos de ayer por la vacancia en Fuerza Popular, ¿son keikistas o son fujimoristas? Entendiendo por fujimorista, albertista. Creo que son congresistas que le deben más lealtad a Keiko Fujimori que a Alberto Fujimori, y para las que el fujimorismo de los 90 es una referencia, básicamente, ¿no? No es la primera vez, en todo caso, que PPK ha puesto directa o indirectamente el tema del indulto a Fujimori en la agenda pública. No es un indulto, es un perdón médico. Eso está exclusivamente determinado por la opinión de médicos de primer nivel que verán cuál es el estado de salud del expresidente Fujimori. A Fujimori y a Keiko Sofía que está aquí. Durante el gobierno de Ollantumala, en el 2013, la Comisión de Gracias Presidenciales le solicitó al INPE la conformación de una junta médica evaluadora de la salud de Alberto Fujimori. Ese año, Humala le denegó el indulto luego que la propia comisión le recomendara no otorgarla al determinar que Fujimori no padecía de una enfermedad terminal. Puedo asegurarle que el señor Alberto Fujimori Fujimori es el ciudadano preso que está en las mejores condiciones en todo el Perú. En el primer año de este gobierno, el tema no tuvo mucho avance en la gestión de Marisol Perestello al Frente de Justicia. La cosa cambió en octubre pasado, cuando Enrique Mendoza asumió el ministerio y se cambió a los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales a lo que no estuvo exento de polémica con la designación de Orlando Franchini Orsi como presidente de la misma. Franchini, un hombre de 92 años, renunció días después luego que se criticara su poca experiencia en el tema. La evaluación médica realizada a Fujimori se encuentra en estos momentos en el INPE y recién en los próximos días llegaría al Ministerio de Justicia y a la Comisión de Gracias Presidenciales. Al cierre de esta nota, el expresidente Fujimori era trasladado a una clínica local. En estos años han habido efemérides importantes del Fujimorismo como la captura de Imael, el próximo año se cumplen 20 años de la Paz con el Ecuador, el rescate de Chavín de Huántar. Entonces son efemérides que sin duda pueden hacer que la figura de Fujimori sea un poco más edulcorada a lo que nuestra generación ha tenido. El recuerdo que se tiene en nuestra generación desde los 90 no es tan bueno por todas las arbitrariedades que se cumplían, que se daban entonces. Pero esta edulcoración quizás pueda brindar un espacio para mostrar que era una persona que tenía todas estas cosas, pero también hubo cosas positivas que pasaron. Los actos de Kuczynski lo han llevado a un callejón en el que el indulto a Alberto Fujimori parece ser una de las llaves para encontrar la salida y sobre todo para cumplir su palabra, esa que se ha visto cuestionada en los últimos días y por la que estuvo al borde de la vacancia. La decisión que tome alterará el devenir político el 2018 y de no saber manejarla podría volverlo a colocar en una situación de indefensión. Puedo hacer uso de la palabra el doctor Alberto Boreo Odría en su condición de abogado defensor del presidente de la República. Gracias.